Estamos cumpliendo. 400 colegios rurales en Colombia han sido renovados gracias al programa Obras de Mejoramiento del Ministerio de Educación Nacional. Me parece excelente que hayan hecho este trabajo y además quedó muy bonito. Es como un lugar más acogedor. Se siente muy bonito decir que este es mi colegio. Es una felicidad muy inmensa. La renovación de aulas, comedores, cocinas y residencias escolares beneficia a más de 110 mil estudiantes y garantiza ambientes de aprendizaje adecuados para el regreso a las aulas. Aparte de que se ve mucho mejor estéticamente, pues es como un lugar más acogedor. En cada institución el gobierno nacional invierte entre 150 y mil millones de pesos dependiendo del tipo de intervención. Las obras incluyen la renovación de pisos, cubiertas, muros, fachadas, sanitarios, lavamanos, redes eléctricas, dormitorios y cocinas, entre otros espacios. Una locación completamente diferente, un lugar realmente apto y digno. Los 400 colegios rurales que han sido renovados están ubicados en los municipios más lejanos de 28 departamentos, entre los que se destacan Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Huila, Cauca, Nariño y Córdoba. Ha sido una tarea muy bien pensada, elaborada. Yo creo que esto mejora inmensamente la calidad de la educación. Es algo que proyecta el futuro de nuestros niños y jóvenes. En total serán 663 sedes educativas rurales intervenidas, muchas de las cuales llevaban hasta 50 años esperando una obra. Agradecemos muchísimo esa inversión en las regiones y sobre todo en mejorar la educación de los niños y niñas. Si antes vivía orgullosa de mi profesión, de mi labor, ahora pues con mayor razón saber que se cuenta con el apoyo, con el apoyo del Estado, que hay presencia del Estado, eso es muy gratificante. Con las obras de mejoramiento, demostramos que en Colombia la educación es equidad. ¡S Gracias por ver el video.